Hola, bienvenidos a Diamond Sky. Esta es una página donde vamos a aprender cómo emprender nuestros proyectos. Y bueno, mi nombre es Liliana Hernández, yo llevo 18 años emprendiendo en comunidad con varias personas. Y hoy te quiero decir, te quiero platicar por qué es importante que tú busques emprender. En primer lugar, actualmente los sueldos en la mayoría de los países no son suficientes, no alcanza para que tú puedas tener un ahorro y jubilarte, retirarte de una manera cómoda. En segundo lugar, por lo menos en mi país y sé que en muchos países no existen los planes ya de retiros para los pobres. Y los que sí llegaron a gozar de una pensión o un plan de retiro, realmente no les alcanza para vivir la vida de sus sueños. Y bueno, pues en esa vida, para eso venimos a vivir una vida bonita, ¿no? Entonces, una parte que nos ayuda a lograr vivir una vida cómoda, bonita, pues es emprender. ¿Y cómo es que tú puedes emprender? Bueno, primero tienes que tener una idea que funcione y que a mucha gente le interese, mucha gente la necesita. Luego, pues tendrías que pensar de dónde vas a sacar el dinero para echar a andar tu idea, ¿no? Entonces podría ser, ya sé que tengas tú tus ahorros o que busques inversionistas, pero en el caso de que tú no quieras compartir las ganancias de tu idea, pues probablemente no quieras inversionistas. Y si no tienes el dinero, tal vez te quieras endeudar o sacar un crédito, pero no todo mundo tiene esa posibilidad. Bueno, porque los bancos te piden hasta lo que no para poder darte un crédito, ¿no? Bueno, y la otra opción que tienes, que es en lo que yo vengo trabajando ya por 18 años, es respaldarte y tomarte de la mano con una compañía que te ofrezca la posibilidad de emprender sin que tú arriesgues tu dinero, sin que tú te arriesgues sacando un crédito. Y este tipo de emprendimiento se les conoce en el mundo como Network Marketing. A esto es que yo me vengo dedicando durante 18 años. He trabajado con cuatro diferentes compañías representando. Ha sido algo que a mí me ha gustado mucho desarrollar porque me da mucha libertad y me da la posibilidad de generar mis ingresos a la cantidad que yo considere suficiente para mí. Sin embargo, ¿por qué yo fui evolucionando en esta parte de mover, cambiar mi emprendimiento? Bueno, el primero, que duré dos años, llegó un punto en el que yo no podía solventar el pago mensual que me requería, ¿sí? Para mantenerme yo ahí vigente. El segundo, no me identifiqué tanto con su producto y también requería una alta inversión en lo que es el inventario de producto que yo tenía que manejar. El número tres, la tercera empresa donde estuve por cinco años, sí me identifiqué mucho con el producto, la verdad fue una experiencia muy padre, aprendí muchas cosas, pero también pasaba pues lo mismo, que llegaba un punto en que yo a la hora de emprender también tenía que capacitar, entrenar personas, pero tenía también la exigencia de seguir manejando un alto nivel de ventas personales. Entonces esto me estaba así como que dejando en un ciclo de pronto ya no descansaba, de pronto ya era más trabajo del que yo pensaba. Y entonces, bueno, llega este cuarto emprendimiento que es el que ya llevo diez años, estoy encantada, bueno, porque no tengo que vender el producto, simplemente basta con que yo lo use y promueva el servicio del producto que ofrece mi empresa. Entonces eso fue una de las cosas, porque a mí lo que yo tengo claro y lo que sé que en estos negocios funciona es que el emprendimiento tiene más que ver en cómo tú le ayudes a otra persona a ganar en esta clase de emprendimientos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vas a elegir tu compañía? Esto es bien importante, la compañía en la que tú vas a representar, ¿cómo la eliges? Número uno, que el producto sea un producto que tú necesitas y que te identifiques con ese producto. Número dos, que el producto o servicio que ofrezca la compañía sea de muy buena calidad. Número tres, que el producto también sea de una primera necesidad y de uso masivo, esto es sumamente importante, porque la masividad es de lo que se sostiene este tipo de negocios. Número cuatro, que los precios sean accesibles para la mayoría de las personas, que la gente no nomás lo necesita, sino que sí lo pueda pagar. Y aparte, que la cuota de entrada, ya en el número cinco sería la cuota de entrada que sea accesible para la mayoría de las personas, que vas a tú a compartirles este emprendimiento. Número seis, que la experiencia y la trayectoria de la compañía tenga peso, ¿sí? No quiere decir que tenga muchos años, pero que tenga una trayectoria muy buena, que esté dando buenos, buenos resultados. Número seis, que las ganancias de la oportunidad sean verdaderamente justas para todos los participantes. Y, perdón, número siete. Y número ocho, sería que te fijes que la empresa a la que pretendes unirte esté ligada a la Asociación Mundial de la Venta Directa, porque este es el único organismo a nivel internacional que regula las buenas prácticas de este tipo de emprendimientos, de negocios. Lo cual, ¿en qué te respalda a ti que esa compañía esté unida a la sociedad de venta directa? Pues, que la compañía te cumpla lo que te está prometiendo. Eso es lo que tú tienes que ver. Si a ti te interesa saber más del emprendimiento que yo estoy haciendo, con mucho gusto te doy información. Pero, por lo pronto, eso es lo que tú tienes que pensar para poder crear un emprendimiento. Y, ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que en la mayoría de estos emprendimientos, las empresas y las mismas personas que te están invitando están dispuestos a enseñarte sin cobrarte para que tú aprendas a desarrollarlo. Entonces, esto te lo dejo. Gracias por visitar esta página. Estaremos subiendo un video cada semana para que tú conozcas un poco más acerca de la industria. Saludos.